Trémolo, glissando y pizzicato. El primer elemento que tenemos para trabajar es el trémolo. Y quedaremos al paso lateral justo con la llegada del piano en el tiempo fuerte. Primeramente nos vamos a enfocar en la síncopa y la vamos a bailar con un cruce simple hacia ambos lados. El primer elemento que tenemos en la síncopa y la vamos a bailar con un cruce simple hacia ambos lados.